¡Gracias! Yo sé que hoy Tatín trae un excelente chiste Tatín El chiste del otro día Este Lo entendieron dos personas Tú y Alejandra Más nadie Pero yo sé que hoy Tatín viene preparado Porque está tan y tan emocionado Que mira Viene con tenis nuevo ¡Hécha! ¡Hécha de Tatín! Son Gucci Son Gucci ¿Son qué? Gucci No, no, Gucci, Gucci No, no Los míos son Gucci Los tuyos son los Gucci La invitación de los Gucci Son los dos son Mira Me los regaló Tito De Royal Enfield De verdad De la motora Royal Enfield Así que fue Tito Eso te lo mandó a poner Alejandra Eso es Ahí, mira Ahí están los Mira Tatín, tenemos un saludito Tenemos un saludito Por favor Saludos a Elizabeth Villanueva Que está allá en el hospital ¿Verdad? Y de San Pablo en Cagua Que están en San Pablo en Cagua Que todo va a estar bien Y van a salir pronto Muchos saludos Mira Te tengo el chiste de hoy Dale El chiste de hoy Viene un señor así medio deprimido Y va caminando hacia el malecón en Cuba Está en Cuba Está en Cuba Ajá El malecón que tú sabes que está el mar Y está precioso Pero él va así medio cojito Porque tiene una pierna artificial Ok Y está triste Está triste Pero aparte de eso tenía el brazo izquierdo artificial Ok Tenía la oreja izquierda artificial Ok Tenía la nariz artificial Ok Y el pobre estaba deprimido Y se paró así frente al mal Y dice Ah ya yo estoy cansado De andar con tantas cosas así bostizas Y cogió Y cogió la pierna Y la tiró al mal Ajá La pierna derecha Y cogió el brazo izquierdo Y lo tiró al mal También Cogió la oreja y la tiró al mal Ajá Se quitó la nariz y la tiró al mal Ajá Y hay un señor que está medio bojachito así al lado Y lo está mirando Sí Y dice Ea rayo Mi hermano Cuba Tú eres bien valiente Te estás escapando para Miami En pedazos Oíste Es bueno Es bueno Mira Es bueno Paga todo Vamos Juntemos las cosas Vamos Dale por ahí Mira Tú ves la Aquella que está ahí Que está haciendo así Es la asistente de Cancela Que te está diciendo Que vaya yo un momentito Papito Voy Voy Dale papito Voy Dale Dale papito Voy a coger la salida por ahí Vamos con la planta eléctrica Dímelo JD Ahora sí se va la planta inverter iPower Yamaha De AnyparkPR.com Y si entras ahora Mira Te la llevan a tu casa AnyparkPR.com Atención Puerto Rico Yo quiero que esta planta Se vaya hoy Para alguien Que le haga falta Llamando al 641-2178 Yo tengo Del 1 Al 36 Son muchos ¿En dónde está La ficha roja? Si usted me dice el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Dígame el número Que usted entiende Que está la ficha roja Si usted logra saber En dónde está la ficha roja Se va a la planta De AnyparkPR Primera llamada Buenas noches 641-2178 Buenas noches Buenas noches Si como está usted Todo bien Todo bien Gracias a Dios Y allá Como están Todo bien Todo bien ¿Cuál es su nombre? María Luisa María Luisa Mire Yo tengo Yo tengo 36 números Pero lo que hacemos es Que lo vamos a guardar Hasta el 15 Anda Realmente le di más de la mitad De posibilidades Mi amor Tengo del 1 Hasta el 15 Tú me tienes que decir Del 1 al 15 Dónde está la ficha roja Si tú logras saber Dónde está la ficha roja Te llevaste la planta ¿Dónde está mi amor? Del 1 al 15 Del 1 al 15 El 14 El 14 Se va al inverter Ok Pórtala aquí 3, 4 Dónde usted está ¿Usted de qué pueblo me dijo? Perdón Vega Alta De Vega Alta Ahí con todo esto Se ha ido la luz Y cuando vino ahora El ventarrón Esto se fue Todo Se fue la luz Esto es así Y esa plantita ¿Es buena para usted? Sí Muy buena No hace mucha pasta Porque esa planta Si es silenciosa Jayce Es silenciosa Y es un éxito Porque tú la prendes No gasta gasolina Un palo Es un palo No hace ruido Bien pequeñita Y uno la prende Y prende la nevera Prende ahí Economic inverter ¿Qué número usted me dijo Mi amor? El 14 El 14 Que está aquí Se va la planta Este es el 14 Si aquí está la ficha roja Te llevas la planta Si no Yo la regalo mañana Mi amor Preparada 3 2 1 ¡Sí! ¡Se llevó la planta! 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 ¡Nos vemos mañana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!